¡Hey! Muy buenas a todos jugadores, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Privet. Bueno, hoy estamos con la nueva actualización semanal de PES 2018 en MyClub, ¿vale? Tenemos ya el volumen 2, ¿vale? Había empezado esta semana, día 11, lo que es el jueves pasado con la actualización de los jugadores belgas e ingleses, ¿vale? Que teníamos desde el 11 al 14 y bueno, hoy ya es día 15 y ya tenemos la actualización actualizada con el cambio de los jugadores y estos días, hasta el día 18, tenemos los jugadores argentinos y uruguay, ¿vale? En principio los mejores jugadores. Sí es cierto que en la anterior edición de Bélgica y de Inglaterra, pues como podéis ver, bueno, nos quitaron algunos jugadores muy buenos, solo había 3 bolas negras y bueno, y no todos los oros, ¿vale? Y bueno, esta vez me imagino que ahora han hecho igual, que han hecho una selección de mejores jugadores y bueno, no estarán todos, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo los que hay. Vale, en principio tenemos a Suárez, que bueno, este jugador está con unas estadísticas por encima de lo normal en PES, regularidad de 7, resistencia, bueno, resistencia a los lesiones 3, uso de pie malo 3 también, un montón de habilidades de jugador, lógicamente, es un cazagoles y bueno, la verdad que merece la pena este jugador tenerlo en MyClub, ¿vale? Luego como defensas tenemos a Godín, también bola negra, bueno, también unas estadísticas excedentes, con una regularidad de 7 también, y luego también tenemos a Dybala, como juega en posición de media punta, aunque bueno, también puede ser delantero, vale igual, con unas estadísticas muy por encima de lo normal, hecho de menos que bueno, que tiene una regularidad de 5 cuando es un jugador que probablemente le pueden haber puesto de 6 o inclusive de 7, pero bueno, de 6 estaría mejor, de 5 es un poco escasa, pero bueno, el jugador tiene unas estadísticas brutales, y la verdad que merece mucho la pena tenerlo en el club, y bueno, luego tenemos bolas doradas, bueno, nos han metido poquitas, hasta aquí solamente, hasta 80, ¿vale? A partir de Correa ya serían, ya el siguiente esponcio ya tendría 79, bueno, en bolas doradas pues empezando de abajo para arriba tenemos a Correa, tenemos a Pérez, a Sócrates, tenemos a Salvio, que es un extremo de derecho que juega en Benfica, y la verdad que está bastante bien, yo le tengo y merece la pena este jugador, Gaitán, que está en el Atlético de Madrid, defensa de Galicia de Valencia, Prato también, que es jugador argentino, delantero, tenemos el portero de Uruguay Muglera, Argentina pues tenemos esa defensa central de Milán, que es Musaccio, tenemos a Rodríguez, que juega en San Lorenzo, y tenemos a Viglia, que yo creo que es uno del mejor medio centro defensivo probablemente del juego, que también juega en Argentina, es un jugador de creación, tiene unas estadísticas también brutales, tiene una regulada de 6, que está muy bien, y bueno, es un jugador de pase, tanto al primer toque como en profundidad, como pase bombeado con rosca, bueno, la verdad que es un excelente pasador, un jugador de creación del juego, la verdad que merece la pena tenerlo en el juego. Hecho de menos en falta, pues bueno, jugadores como Messi, probablemente también Cavani, probablemente también, pues seguramente Higuaín, y otros muchos, ¿no?, que harían falta en bola negra, pero bueno, nos han puesto solo 3, unos poquitos dorados y el resto son plata. Bueno, no está mal la actualización, son solo 3 días, y bueno, y la verdad que como son pocos jugadores, también el porcentaje de que nos toque un bola negra, pues se ajusta un poco, ¿no?, al número de jugadores que hay, ¿no? Y bueno, prácticamente esta es, digamos, el update de la actualización que empezó el jueves pasado, y hasta el próximo jueves, pues tenemos esta actualización. También recordaros que podéis seguir aprovechando las ofertas de login de conexión hasta nuevo año, ¿vale? Perdón, la campaña de login de conexión de nuevo año, ¿vale? Hoy voy a recibir estas recompensas, ¿vale? Y las tenéis todos los días hasta el día 18, ¿vale? Entonces aprovecharlas, el último día es el 17, que nos dan un representante de 5 estrellas. Ojeador o cazo talentos para poder combinar y obtener un bola negra, así que bueno, hoy nos dan 678 monedas de MyClub. Así que bueno, os recomiendo que lo cojáis, no lo desperdiciéis, porque bueno, son ofertas que solo pasan en el día y luego no podéis obtenerlas. Y con respecto a noticias, ¿vale? Tenemos un par de noticias, una de Usain Bolt y otra de el astro argentino Diego Armando Maradona, un jugadorazo, sin duda. Bueno, pues las noticias voy a empezar por Bolt, ¿vale? Os va a hacer bastante gracia esta noticia. Yo creo que, bueno, han salido los medios de comunicación durante esta semana y la verdad que, bueno, al principio la gente no se la quería y creo que puede que sea cierta. No sabemos si realmente se hará efectiva o que dará en un rumor. Pero bueno, teníamos noticias sobre Bolt. A ver si la encuentro que le tengo. En los juegos hay Hesmedia 75. Vale, aquí le tenemos. Vale, pues la noticia sobre Bolt era que, en principio, se había confirmado por varios medios de comunicación de que este jugador, bueno, que en principio es un velocista, un atleta, pero que bueno, que él quiere ser jugador de fútbol y, bueno, que iba a realizar las pruebas para ser futbolista, ¿no? Y que dichas pruebas, según la información, las realizaría en el Borussia de Dortmund, ¿no? Bueno, iría, en principio, a hacer las pruebas para ver si tiene las capacidades necesarias y adecuadas para formar parte del Borussia Dortmund. En principio, por lo que se rumoría en la noticia, él realmente, su verdadero interés estaría centrado en el Manchester United, lo que pasa que, bueno, el Manchester United son más exigentes con respecto a las pruebas y, bueno, sería una forma de entrar en el mundo del fútbol, entrar haciendo las pruebas en Borussia Dortmund para, posteriormente, digamos, de alguna manera, lo que es luego ya dar el salto y entrar en la Premier, ¿no? Una vez que, bueno, pues un jugador de 31 años todavía tendría, posiblemente podría estar 4 o 5 años en activo y, bueno, y si supera las pruebas en el Borussia Dortmund, le ficha el Dortmund, juega en el Dortmund y hace unas buenas campañas, demuestra su valía como futbolista, probablemente el siguiente salto lo haría el Manchester United. Bueno, todo esto son rumores, no hay ninguna configuración al respecto, pero, bueno, al parecer sí hay un, digamos, una parte de una entrevista que se le hizo a Ball y que él, bueno, en principio él comentó que para él eso es una meta personal, que en ningún caso, digamos, le importa lo que la gente pueda pensar o si puede haber algún tipo de burla hacia él y, bueno, él siente que puede lograrlo, ¿no? Que puede conseguir este objetivo de pasar las pruebas del Borussia para entrar en el mundo del fútbol, ¿no? Que es un sueño que él quiere conseguir y que lo va a intentar, lógicamente, como cuando uno tiene cualquier objetivo o meta y, bueno, ¿por qué no va a intentarlo, no? ¿Por qué no puede darse la oportunidad? Vale, en principio, bueno, no es una confirmación, se supone que esta noticia sí es verdadera, la han dado varios medios y ha salido también en radio, ¿vale? Varios medios de prensa también han salido en varios medios de radio. Bueno, es probable que estas pruebas las realizas en marzo, por lo que se informaba, y seguramente sería para la siguiente temporada, para, para, si superase las pruebas y entras en el club, probablemente entras en el Borussia Dortmund o en algún equipo cedido por parte del Borussia Dortmund a algún otro equipo de la Bundesliga, pues para la siguiente campaña, ¿no? La temporada 2018-2019. Como ya veis, en el juego estaba disponible como una opción especial, como un representante especial y se podía obtener y, bueno, las características que tiene sobre todo es velocidad, ¿vale? Tiene 99 velocidad y 99 fuerza explosiva. Tiene regularidad, bueno, es un jugador que también tiene bastante resistencia a las lesiones, es bastante alto y, bueno, la verdad que como extremo, pues la verdad que merece la pena, ¿no? Es un bola plata, pero la verdad que es muy efectivo. En la virada real, pues veremos a ver, ¿no? Porque ya que esta noticia es en la vida real, virtualmente ya tenemos a Vol en el juego, con lo cual la verdad que es de agradecer. Pero bueno, faltaría digamos que se realice si realmente se cumple, ¿no? Esta noticia y si realmente el rumor es cierto, ¿no? Bueno, veremos a ver qué ocurre, ¿no? Ponerme qué opináis en los comentarios, ¿no? Al respecto, a ver si es verdad de que Vol se convierte en un futbolista verdadero. Al final lo consigue y, bueno, pues la verdad que sería... Es un atleta brutal, con lo cual no tiene... Si es bueno con el balón, ¿por qué no? ¿Por qué no puede tener la oportunidad de jugar en un fútbol? Yo creo que se le debería de, por lo menos, intentar dar la oportunidad. Y luego tenemos otra noticia de que esta es genial, ¿no? Se ha dado también la semana esta que ha sucedido sobre Maradona, ¿no? Yo creo que, bueno, el aster argentino es para mí, yo creo que es sin duda puede que inclusive el mejor jugador del mundo. Hay gente que no, no, ¿qué tal? A Messi le quedan muchos años de carrera. Messi también es un futbolista brutal, ¿vale? Lo único que le falta para, yo creo, igualar a Maradona sería conseguir un Mundial, ¿vale? Eso sí lo consiguió Maradona. Y yo creo que el Mundial 86 de México lo ganó el solo. A Maradona se lo ganó el solo. Y yo lo vi de pequeño y la verdad que a mí Maradona me flipaba, ¿no? Es un jugador que se mereció probablemente el Mundial de Italia, ¿vale? El Mundial de Italia del año 90 yo creo que lo mereció. Fue un poco injusto perder por penaltis contra Alemania. Sí es cierto que Alemania tenía un equipazo brutal, pero bueno, Maradona hizo un excelente Mundial, llevó a Argentina a la final. Y yo creo que el aster general merece un sitio alto, ¿no? La fama futbolística. De cierto modo, bueno, la noticia es con respecto a que, bueno, va a seguir formando parte de imagen del juego y, por supuesto, va a seguir siendo un representante especial como embajador del club y del juego. Y, bueno, en principio, su imagen podría estar el contrato hasta 2020. Yo espero que sean más, ¿vale? Que no sean solo dos años, que renueve por muchos más, que no de FIFA, aunque FIFA sí tiene los derechos de imagen de Maradona y, lógicamente, tienen a Maradona en modo leyenda como otros muchos jugadores. Pero, bueno, es una exclusividad de PS con respecto al estilo de juego. Características del jugador yo creo que lo ha representado bastante mejor que el jugador en FIFA, ¿no? Inclusive estéticamente está mucho mejor hecho. Y la verdad que es una gran noticia, ¿no? Que podamos seguir contando con esta leyenda por lo menos unos años más. Esperemos que renueve por más tiempo. Y que, bueno, sabéis que va a salir, bueno, por lo menos se anunciaron, ya que, bueno, hay dos versiones de Maradona. La primera que salió en una edición coleccionista y la verdad que tenía unas estadísticas inferiores a las que la versión de Maradona, que supuestamente saldrá más adelante, todavía no hay fecha de salida. Este Maradona que nos daba la edición coleccionista tenía, digamos, una mitad de 63, nivel 30 y, bueno, lógicamente podía alcanzar puesto, o sea, un nivel superior. Pero se supone que el otro versión o la otra actualización de Maradona, que es físicamente más parecido al Maradona de cuando jugaba en el Nápoles, de cuando jugaba en Italia, de su última faceta hasta llegar al Mundial de Italia, desde Italia 90 hasta Estados Unidos de 1994, más con ese pelo corto, como lo llevaba, ¿no? Es más esa estética, ¿no?, de Maradona, cuando ya estaba más consagrado en el fútbol, sobre todo en el fútbol europeo, de haber jugado en el FC Barcelona, que jugó en Italia, en Nápoles, como os he dicho antes. Y, bueno, la versión, la otra versión de Maradona, pues va a ser con un rango superior, ya que va a ser un bola negra. Lógicamente, el Maradona que nos dieron en la edición coleccionista es bola dorada, ¿vale? Por eso su media es de 83. Yo ahora mismo le tengo en 86, que es equivalente a un bola negra, pero ya el otro Maradona que va a salir va a ser directamente bola negra, ¿no? Con lo cual, la calidad de ese jugador va a ser, o sus estadísticas van a ser todavía mejores. Está chetado, es decir, el jugador está roto, o sea, es brutal lo que hace. Como salta de cabeza, como remata, como la lleva, como gambeteaba Maradona cuando jugaba en la Liga Argentina, ¿no? Que se movía fundamental, como jugaba con la selección o como jugó en los clubes. La verdad que hace esas características, no sé, es un trabajo por parte de Conami brutal, la verdad que me encanta. Daos cuenta que es cuando tenía 23 años, ¿no? No sé, a mí la verdad que me encanta verlo en el juego, disfruto mucho con él. Y, bueno, la verdad que estaría guay, ¿no? Que pudieran, que dieran la oportunidad o sacaran ya el otro Maradona, ¿no? Para que la gente lo pueda disfrutar, porque la verdad que merece mucho la pena Maradona en el juego. Y es una pena que todavía no esté la nueva versión de Maradona ya de modo leyenda, ¿no? Con la bola negra. Pero, bueno, los que lo tenemos en bola dorada, aunque sea una versión inferior, la verdad que es brutal. Me encanta este jugador en el juego. Y la verdad que os recomiendo, los que lo tengáis, que no lo dejéis en el banquillo, que lo juguéis, que juguéis con él. Que lo disfrutéis, porque me gusta la pena. Hay gente que no lo usa, lo tiene y lo tiene ahí olvidado. Yo lo jugaría, lo subiría y os vais a dar cuenta de que es un jugadorazo de los mejores juegos, sin duda. Y la verdad que, bueno, es una pena que nos hayan sacado... Ya estamos prácticamente en enero, ¿no? A mediados. Y es una pena que todavía solamente haya dos leyendas, ¿no? Que sean Zico, que sea Beckham, ¿no? Y Maradona, pero Maradona no esté la bola negra, ¿no? Bueno, ahí Konami debería de sacar más leyenda, ¿no? Porque hay FIFA a la tostada en ese sentido, ¿no? Y bueno, la verdad es que da un poco de pena que no se pueda tener las leyendas ya, que no las podamos disfrutar desde el principio del juego. Si es cierto que en FIFA eso sí ocurre, si tienes las leyendas desde el principio del juego, si puedes pujar por ellas, si las puedes conseguir. Y aquí la pena, lo que yo le puedo rechacar un poco a Konami, en este caso a PES, es que vaya sacando las leyendas poco a poco con cartas. Y claro, pues no las puede disfrutar todo el mundo, ¿no? No puedes conseguirlas todo el mundo. Entonces, bueno, es un poco la pega, ¿no? Un poco la política final que voy a hacer en el vídeo de hoy. Así que, bueno, espero que os hayan gustado las noticias, que os haya gustado la información que os ha facilitado hoy. Y como siempre, os digo, si os gusta el vídeo, darle like, suscribiros a mi canal si no lo estáis. Y os veo en el siguiente vídeo. Gracias por verme. Y bueno, voy subiendo vídeos y jugando Gameplanes para todos los que me queráis ver en directo en mi canal de Twitch. Estaré jugando directo. Así que bueno, os veo en el siguiente vídeo y muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.